Música Bueno chicos, no fueron muchas arenas, hasta eso nada más fueron 3 En Ciudad Flama, Ciudad Jungla y Ciudad Iglu Y les digo de una vez que en Ciudad Flama me apareció Imperial Dramon Y él tiene otra de las Evans Entonces, pues hay igual, hay que vencerlo algunas veces hasta que nos dé la carta Y anduve buscando donde hay pelea, pero parece que encontré aquí en Infinity Tower La Torre Infinidad Porque vean, hay otro anexo todavía Y aquí está Apokarimon Sí, perfecto Es contra Apokarimon Nos abre la arena Y listo, vamos a pelear a la arena Venom Neotismon Chosen Keys Ya estamos a puntito, a puntito, mero, ya mero Vamos a bajar a Apokarimon, que baja bastante Ya lo llegó No, no lo llegó Ay, perfecto Vamos a ver A hacer X A ver Sí, perfecto No Qué mala suerte Bueno, sin modo Vamos a hacer Vamos a hacer Triángulo Se nos acomodaron mal las cartas No lo llega, no, no lo llega Tiene 60 de DP, eso me preocupa Quítate palmón No me sirve Adiós Este no me sirve Uy, perfecto Perfecto Ya le ganamos A Venom Neotismon Venom Neotismon Venom Neotismon Adiós Me derrotaron algunas veces, chicos Se los digo Se me han estado acomodando un poco mal las cartas Piesmon Dark Fire Piesmon es otro de los que tiene una Seven Una de las Seven Pero, pues, como la Seven que tiene Como que es medio Inútil Uy, una Leaf No, perfecto Este, pues, ahora sí que No, yo no la uso, chicos Les da la Dark Seven Lo que hace esta carta es que si tienes más HP que el oponente Este Le pones el HP al oponente hasta 10 Entonces, pues, se me hace algo Como que un poco inútil Pero bueno, en oponentes de Que tienen a lo mejor, pues, un poco más Más que tú de ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, cuando hay, este Peleas, ¿no? Entre dos Ultimates Pues a lo mejor allí sí conviene, ¿no? Miren, Limón subió de nivel Nada A lo mejor allí sí conviene, ¿no? No usarla, pero, pues Como eso se da muy raras veces Pues no Prefiero no No llevarla Bien Triángulo me lo bajó No me percaté Maldito Vamos a usar el estufe de animal Pues parece que no va a haber mucha necesidad de usar Oh oh Así como que muchas cartas Porque, pues No puede evolucionar Y las cartas que tiene allí Pues no le dan No le dan mucho de DP Ok, ya me ganó Se dan cartas a él Ya lo llegó Por fin Ah, Soulmon Pero, pues Soulmon como que Sí es bueno y todo, pero No tiene tanto HP Es muy débil 350 Voy a quitar a Montilcomón Para el siguiente Este Ya lo llegó Vamos a hackearte Es lo bueno Con Impermon Tiene Necesita poco de DP Oh, perfecto Devolución completa Garurumón Digimotar War Garurumón Adiós 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 Infermon Es lo bueno Infermon necesita poco DP Para evolucionar Diaburumón Penúltima batalla Chicos Batalla Con Darkfire Vamos a ver Si no me eliminan Espero que no Uy, infeliz Bien Bien, ahí está ¡Bakemon! Ok, ya le gané No puso nada Oh, qué bien No, qué mal No puedo poner el Speed Hasta que quite este El Cerrimon Smith Miento, sin feliz Bueno, ya lo eliminé Ah, enfermon Perfecto 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 Ay, apenitas lo eliminé Adiós De Aburumón Venga, Tomón subió No me dieron nada bueno Y ahora sí, chicos Pelea final En contra de Apocarimón Tiene 5 de todo el infeliz Tengan cuidado, chicos Porque Apocarimón Trae la Download Digiball Oh, perfecto Ah, mamemón Y trae la Sevens también Se me había olvidado Ah 1080 infeliz Chéquense nomás ese dato, eh 1080 me bajó Ah, para el siguiente Para el siguiente La mortircimón, ni modo Ay Me la aplicó sabroso Bien, bien Bien, 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 bien. A mí sí, ya valió chetos. Ah, no la puso, qué bueno. 480, ya lo eliminé. Uy, perfecto. Uy, perfecto. Ya lo llevó. Pero no me importa. Ataco primero. Y ahí está ya para evolucionar a Pocarimón. Necesito eliminarlo rápido. Porque si lo dejo vivir en este turno. Uy, perfecto. Adiós. Devil Sheep, carta nueva. Adiós, Apocarimón. No me da nada. Bueno. Igual, ahora hay que estar buscándole en dónde hay batalla. Ay, ahí no. Pero creo saber a dónde hay que ir. A ver. Aquí. Sí. Estamos ya casi a punto de terminar, chicos. Black Metal Garurumón. Hay que enfrentarnos a Black Metal Garurumón. Entonces, en la arena normal, aquí va a estar... Chosenki. Evolución rara. Pero bueno. 500, bien. Vamos a... Quitarle eso a 670 completo. Bien. No, mal. Ya la regate. Y ahí. Cuidado, chicos, porque tiene cañones también. No puedo hacer círculo porque me haría counter. No puedo hacer X porque ahí tiene el cañón. Ya lo llegó. Sí, ya lo llegó. Ahora sí ya puedo hacer círculo. Aumentarme con Agumón. Agumón. Y adiós. Ahí está. Listo. Garurumón eliminado. Siguiente rival. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Era War Garurumón? No, Metal Garurumón. Dark Five. A ver si no nos jode. Sí, ya no es jodiosa. Esta no la puedo poner. Vamos a poner armadillomón sin evolucionar. Porque como tiene esa cosa. Tiene el Armor Clash. No nos conviene ser Armor ahorita. Vamos a subirnos el HP. Bien, adiós. Vamos a poner a este. Ya lo llegó. Vamos a hacer X. Y vamos a poner a Limón para que haga círculo. Y no ataque. Vamos a hacer triángulo. Vamos a usar la Speed. Para robarse. No. 700. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien, eh. ¿Qué va a hacer? No. Sóloar. No. No. No.